y en ese grupo se me dice mira ya que estamos haciendo una grupación que se llama caliciera y tú 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 eres rapero me dice así no yo me voy a preguntar eso yo canto música llanera yo canto música llanera y entonces lo que me dice me entrego la tarjeta y me dice mañana hay un ensayo y al día siguiente tenemos televisión en frecuencia latina en el canal 8 toma 2577 para venir nuevamente a tu programa son urbano reloader mi gente buenas entrevistas estamos tratando de desglosar todas las historias sobre los inicios del género urbano musicalmente hablando en venezuela y latinoamérica recuerden suscribirse aquí o del la que siempre me confundo en la que está la vaina y activar la campanita igual eso no importa lo que tocó lo fino es que te tienes que suscribir 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 y listo hemos tenido buenas entrevistas gracias a todos por el apoyo gracias a todos por por el seguir diciéndonos cuál es el contenido que quieren escuchar cuál es el contenido que quieren ver cuáles son los artistas que quieren que presentemos por acá y lo vamos a seguir haciendo para ustedes venezuela el mejor país del fucking mundo hoy nos vamos nuevamente a esa era de los 90 cuando comenzó la época del merengue del merengue el house del merengue hip hop esas agrupaciones que fueron las pioneras de ese momento las agrupaciones que levantaron que hicieron que gracias a ellos muchos han hecho muchos millones como una chesucón gracias a esto que se montaron la vaina en el hombro que echaron bola que caminaron que se la calaron presos jodidos tales y se falla las gracias a esto fuerte poco gente ha hecho plata y hay que darle su pica de torta porque ellos son los pioneros en este momento junto a mi hermana casador vamos a entrevistar a uno de los primeros calles ciegas casador cómo estás bienvenido mi hermano querido buenas noches bueno como están aquí una vez más compartiendo este espacio con ustedes saben esta plataforma de música urbana y nacionalmente pero apoyando siempre a los nuestros a el talento de venezuela a los artistas famosos no famosos de venezuela una plataforma para que si no son famosos se vuelvan famosos y eso lo hay mago así es así es y empiezan a generar platicar por lo de streaming y es que cuando peguen sus canciones vengan para acá y nosotros lo volvemos a entrevistar y también hacemos regal con youtube bueno no estamos hablando de plata estamos hablando de contenido sin más preámbulo presentándose en súper sábado se sacan a ser aquí el vento y esto me confundí mi compadre discúlpame directamente desde venezuela pero ahora erradicado en república dominicana tenemos como le decía a uno de los pioneros de igualdad de zonas de calle ciegas me está pasando de los pioneros del género del merengue vamos a ver si antes del merengue había historia con el rap directamente de república dominicana con ustedes es fuerte el aplauso para el cazador aplaude fuerte el aplauso mi hermano agradecido contigo por haber aceptado la invitación sé que cuando uno está fuera lo que está chambeando como loco y el tiempo es el mínimo y que hayas tomado tu tiempo para estar en una entrevista con nosotros súper agradecido porque soy fan de los merengues porque soy fan de calle ciega y porque bien que estoy aquí con nosotros en la entrevista te hablo claro gracias mi compadre bien bueno pero primero que todo me hicieron este llamado porque yo sé que han venido haciendo lo que están haciendo me parece un aporte increíble me parece un aporte brutal cada quien de esos espacios y excelente hermano para mí el honor es mío compartir con ustedes hablar con personas que saben de la música con personas que saben de dónde comienza todo sin menos por supuesto jamás sin menospreciar ni subestimar ningún talento nuevo porque yo soy de esas personas que apoya desde cero al talento nuevo y que están pegados desde que están iniciando su carrera hasta que no pero nada eso vamos a ver más adelante gracias blake 32 en la casa directamente de república dominicana santo domingo estoy ahora mismo en mi línea estudio esto es parte de uno de los espacios donde donde yo trabajo actualmente no me he divorciado jamás en la música siendo involucrado en el ámbito artístico y nada gracias hermano díganos ustedes son ustedes son los que me juntan y yo contento estamos súper activados blake 32 en la casa ya lo digo jajaja creo que todo vale todo bien todo bien emocionado también con esta entrevista este conversatorio hermano vale blake de qué parte de que parte de venezuela eres mi compadre hermano hermano yo puedo decir que yo nací en caracas en la parroca de santa rosalía ok soy de caracas pero luego me crié en la guayra playa verde donde conocíla muchísimo donde fue parte de mi crianza como adolescente escuela básica bachillerato hasta el 9º grado ahí en la guayra tuve la dicha de conocer a personajes que hoy en día son representantes de la música hip hop puedo hablar de ron guayra que es uno de los padres que yo conozco hace mucho tiempo lacho marquiman que está también representan muchas en la guayra siempre hay un muchísimo talento yo en la guayra lo que yo practicaba lo que yo practicaba en la guayra mi deporte entonces fue el surfe yo surfe por muchos años estuve haciendo bodyboard estuve haciendo con tabla de fibra me fue bien hasta competí en bodyboard siempre por lo menos desde mi zona y de la parte mía yo siempre estuve ahí al día en el tema del surfeing de ahí me fui a los Estados Unidos a estudiar este hice el high school acá de noveno a hasta 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 senior hasta el último año regresé a venezuela yo vivo en florida viví en la florida west palm beach en florida palm beach y regresé a venezuela y es cuando ya va ya va ya va no te me adelante compadre ya va no te me adelante estamos de carajito estamos de carajito en la familia ok ok me fui me fue en un viaje me fue en un viaje me fue en un viaje lo que pasa es que uno tiene como quise como profundizar la respuesta pero no realmente de Caracas La Guayra y luego luego San Antonio de los Altos y de ahí San Antonio San José de los Altos San Antonio de los Altos ya fuiste fuiste caraqueño mirandino y varguese de los tres sitios de los tres sitios populares pero lo más especiales lo más especiales cuáles fueron no realmente todos todos fueron muy especiales pero realmente en la parte de la guardia que fue la adolescencia y y y como muchachos a los 14 años a los Estados Unidos esa parte también fue fue duro porque ahí fue cuando de lo que a mí me gustaba de lo que yo conocía poco en esa época de los noventa ya y cuando llegó a florida a estadounid encuentro con hip hop me encuentro con el hip hop pero sabe es en la radio como se vestía el flow porque en venezuela claro que siempre hubo rapello pero todos estamos como distanciados de repente yo pensaba que era el único que escuchaba hip hop y no era así porque muchísimo diólogo con muchas palas y hace tiempo escuchaba y hace tiempo escuchaba mucha música entonces que te puede decir para mí la guarda la guarda fue una de las de de los mejores recuerdos y igualmente Estados Unidos ya y hay otras cosas bueno ok voy a ir a cuando llegaste ah bueno digas mal cuando llegaste allá a Miami una por curiosidad que estabas allá en Miami que tú llegaste que te atrapó desde el disco allá que estaba sonando o que artista bueno lo lo primero que yo lo que yo escuché eh vi allí estaba recién saliendo escucha eh con el disco 30 chambers y revolucionaron estaba grande estaba tupac vivo por supuesto estaba love of the underground que fue un gas que me gustó tanto el flow que yo me compré un cassette y todo yo me fui a comprar un disco del cassette NAS ah lo mejor o sea yo en ese momento llegando con toda esa cultura impresionante hermano yo yo ahí me ahí fue cuando yo dije no pues esto es lo mío es fácil que es esto porque me en tu familia no había nadie que hiciera música ningún otro género nada tu primer contacto con la música fue ahí cuando llegaste a estados unidos y viste ese movimiento no 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 yo yo de de en la guardia nosotros un chaval un par de nosotros que vivía en estados unidos nosotros nosotros nosotras no lo que sabes lo que tú sabes lo que tú sabes era el típico panista que tú sabes con una patinita normal y de repente los padres llegan a una patinita fosforescente con la rueda brutal y ajá la pregunta fue tenías algún contacto anterior con la música me acaba de decir que sí estaba más muchachos como que estaban ahí pero no terminaban como de consolidar la vaina mi familia se escuchaba en mi casa no se escuchaba escuchaba reggae se escuchaba escuchaba esa música tú sabes que te influenciaba entonces llegaron estos panas yo lo hacía por naturaleza en el liceo que era que yo tenía opinado a todos los profesores a todos los panes que a mí la mano seguramente para mí esa era la como no me diga yo entonces llegó la época del baile hacía verbenas y nosotros bailaba mi primo dinamita y si andaba jesús de la fax y como esas cosas están pasando ese tipo de movimientos entonces la buena llegan para el caso yo sí y tú la cruz que era como un music con rap y bailando enseñando los pasos de rap para el de chayán para el pasito para atrás tú sabes el que te tira para abajo una locura de repente se mezclaba a ver las coreografías tú bailar con los panes en coreografía así me fui yo entonces yo sucia había otros panes que improvisaba pero una vez que yo me voy a a eeuu toda esa cultura eran fanáticos totalmente fanáticos fanáticos fan número uno del hip hop r&b y el reggae danzar así porque era una locura entonces las mezclas las cosas había un programa que se rap cv que era un especial de hip hop que se llamaba bt y yo me vacilé todo eso yo regreso a venezuela cuando regreso a venezuela sucede que me encuentro con el tema de callesilla como tal ya ajá me imagino que es otro tema que tuvo a no sé sí oye me gusta porque la gente inteligente se entiende así que me gusta que no te me adelantes de mis preguntas te lo agradezco muchas jajaja mira mi comparación tú sabes que es real no escúchame esto lo que pasa que realmente Blaine es que normalmente el que el que bueno no tanto pero llega un momento que el que hacía hip hop era hip hop el que era hip hopero que era real no le gustaba el merengue no le gustaba el reggaeton sabes pero lo que nos queremos resaltar un poquito aquí es que nosotros tú tú venimos de un movimiento hip hop también y eso es lo que escuchamos porque no existía más nada no existía reggaeton y el merengue no existía nada y ahora 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 éramos raperos ¿entiendes? claro yo me vacilé mira yo me vacilé mucho ese tema de montarro merengue de los panas que ahora son mis panas esas personas que estaban en esa onda que ya musicalmente maduraron que entendieron muchísimas cosas de la industria porque hay hay parte de la industria musical cuando tú eres muy grande grado no entiendes y sencillamente no aceptas porque eres un hijo pero rebelde y eso también es válido yo yo no me vacilaba incluso ¿qué pasa? que yo por siempre mantengo una seriedad un respeto una buena relación saber conducirse ¿sabes? yo soy una persona que me considero que yo realmente no tengo nada con nadie ni mi libro ni nada que yo sepa y realmente también nunca porque al final todo se sabe y realmente no y siempre estuve involucrado en todo lo que eran los toques los sitios de hip hop ruso que mi familia mi primo mi hermano que los quiero la oro muchísimo estaba también en ese momento con su naciente a la corte entonces yo estaba muy involucrado con esa parte y aparte de calle ciega yo 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 estaba muy para ese lado yo era el único merenguero que de repente estaba en un toque de hip hop entonces había panas que bien porque yo conocía la mayoría de los panas pero normal porque al final cuando tú eres real y tú tú tienes una sola cara y eres original uno sabe eso al final tú te ganas tu respeto eso es cuestión de la vivencia cómo te desenvuelve o sea lo que es parte de la personalidad de uno de la personalidad de uno y gracias a ellos pude como como me teme y entra y salir de un género para otro a mí no me conocen como raperos a mí no me conocen con canciones como raperos pero sí con canciones de merengue y al final se hizo gracias yo soy un excelente trabajo y eso te da un respeto te da un respeto y yo considero y como tú lo quisiera el principio es la introducción que hiciste mi pana el cazador también de la manera que ustedes se expresan hacia mí yo digo wow que respeto yo ese mismo respeto se lo devuelvo a ustedes el nivel porque ustedes también han hecho un trabajo yo el cazador lo conoce como productor también candela y canta también candela así es el reggaetón aquel mira mi compadre cuando te quedaste en Estados Unidos en esos años ahí que no sé me imagino que fue de los 14 hasta los 19 o más o menos esa edad no existe música no existe nada allá lo que hice fue jugar mucho baloncesto allá yo allá como yo llegué yo tenía mi flojo en la edad del surfing pero me llegué a una a una a una parte de Estados Unidos donde no había oleaje ni nada de eso entonces como adolescente tenía que buscar otro deporte y cuando entró al high school papá yo era hip hop se mezclaba con el baloncético del fútbol americano claro yo era pequeño era más flaje bajaje ok esos locos son hombres tienen 16 años y como 4 metros ¿sabes? entonces yo más que todo baloncesto y escuché y era eres bueno eres bueno jugando de los estados la verdad hermano tú ha apretado para que vaya calentando tú no vas a llegar a todo el día por acá mira no papi llega aquí nos fuimos a Estados Unidos la pasamos bien maravilloso viviendo en Golandia pero nos vamos para la tierrita llegamos a venir escúchame ya va rápido para cerrar eso cuando estando acá yo me dije como yo el fanático número uno de hip hop y me 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 aparte que para tu ser blanquito tienes que tener cierto flow y como una china ahí pero a ti no podías tener cierto acceso para decirlo que realmente tú no que tú no le puedes llegar no entiendes hay partes que tú no puedes eso son más racista que los racistas donde llegaron a la guayla nuevamente se vinieron a vivir a caracas a venezuela y me doy cuenta que la familia se pasamos en los saltos por la montaña y ese hecho la playa en la playa como así que estoy por ahí para ganar para la cabaña bien super flow que es una neblina siempre ha habido mucho tiempo en san antonio siempre ha sido muy musical y siempre ha habido mucho más que reggaetonero que estaba sonando en venezuela en el momento en que ella aparece aterriza que estaba sonando por ahí cuando yo también proyecto 1 ilegales estaba en pleno flow y el ruso me dice son las siete tengo porque yo estaba recién llegado me trae el papá pero yo le mandaba a mi primo y al ruso yo le mandaba muchos videos de VHS le mandaba de todo lo que yo grababa en los programas y ellos por su lado se viene y yo le mandaba entonces nos manteníamos súper actualizados con la música y el ruso estaba en Sola 7 firmado con la disquera Emi era que ya estaba firmado Emi fue que no sí, esa fue la que nos dijo Jaime perfecto te relaciona con Emi me imagino que fuiste a alguno de los shows tal que se yo y donde fue que decidiste coño yo también quiero cantar porque yo también tengo flow para esto en que momento fue claro mira esto es una de todo yo creo que papá Dios y las cosas pasan porque tienen que pasar yo yo realmente estaba con una tía mía yo estaba en la casa yo estaba en la casa de mi abuela de mi mamá de mi abuela de mi mamá de mi abuela 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 entonces mi tía me dice mira mamá a salir mi sobrino mira me tomó un café de una cosa mi tía super fresa hermosa bellísima hago un restaurante ¿qué edad tiene? ahora mismo ahorita una edad de guía eso no se dice ¿qué creen que me la hacen un me manden un tron para la televisión y la llevan bueno yo la voy a aceptar con gusto mi compadre hermano esa familia la parte de la de las familias son hermosas todas hermanos primas tías todas hermosas mi hermano todas son hermosas hermanas mamá todos la familia es bonita gracias a ellos por escuchar entonces nos vamos a un sitio para recortar los paseos para simplificarlos estamos a un sitio llegamos a un café en la mercedes estamos hablando entonces al lado una mesa y los tipos pero yo me había echado porque yo estaba reciente llegado a Estados Unidos botas timbres en pantalones anchos una brisa de cuadro una gorra para atrás una cadenita en un flow en un flow green entonces los tipos yo me acuerdo a buscar algo en la barra a pedirle algo a pedirle algo la barra y dice oye no tu novia muy lindo tu amiga tu hermana no 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 y que no se mentira a tu tira no no yo no 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 en eso me dice mira estamos haciendo una grupación que se llama Caliciera y tu tu eres rapero me dice así ¿no? pero como tu me vas a preguntar eso está alguien del flow te digo claro pero es que no yo canto yo canto música llanera yo canto música llanera yo canto el flow y entonces el hombre me dice me entregó una tarjeta y me dice este mañana hay un ensayo no si mañana hay ensayo y al día siguiente tenemos televisión en frecuencia latina en el canal en el canal 8 bien casi tan rápido no bien la hora la hora la hora la hora el personaje era Johnny Núñez ¿quién? en ese estaba Johnny Núñez en ese estaba Johnny Núñez estaba Rubén estaba y bien ¿no? entonces regreso total nos fuimos los tipos enamorados le ofrecieron mi venezuela a mi tía le ofrecieron que si quería trabajar en los modelos protagonista novela le ofrecieron de todo y a ti que cantar sí a mí que callesiera ¿no? entonces me daba la tarjeta con un logo con un circulito rojo y unos lentes ¿no? porque ese era el logo antes y yo en el camino le digo mi tía le digo mira, mira aquí la tarjeta y yo para que estuviera en un grupo que se llama que decía que estaba empezando que cantar vaina yo no sé que quieren cantar yo no sé yo me voy ahorita para estar conmigo otra vez le dije al final yo vamos a ver si me voy o me quedo entonces yo estaba en esa que me iba o me quedaba aquí ya nada y mi tía me dice ve que uno nunca sabe lo que puede pasar bueno nunca se me olvida de eso y le digo no, tierra es que yo no voy me dice bueno yo te acompaño ya bueno si tú no acompañas yo voy claro me fui para el sitio con el celular que conocí a Fernando después hice un plan una gorra de publicidad ni para arriba y eso me tromparon nada y eso fue lo primero que conocí después conocí el ensayo aquí a Pablo no estaba mía mía y lo conocí eso fue lo que sucedió cuando cuando yo porque disculpa que me extendí cuando yo llegué a Venezuela esa transacción a Calle Sierra la historia real en mi caso el caso de David el caso de King son casos diferentes pero de una manera única para 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 agrupar hacer esa fusión y tener una agrupación exitosa con Chamo Chamo de corazón con ganas de triunfar mira escúchame algo escúchame algo antes que te continúe esa historia porque ya arrancamos con esa historia pero tú no habías cantado todavía como rapero no habías cantado no habías escrito un tema no no tú sabes que hacía yo me salían las canciones de tú los raperos en inglés a la perfección y yo me defendía si me lanzaron estrofa de Martín no es un mundo en la zona no me dice pero me lanzaron por eléctrico no por eléctrico vieron para veía a King había otro había otro en el grupo llamado yo vi el rapero Pablo y todo habían ellos improvisados y mi black improvisados ellos improvisados yo aprendí con ellos ahí empezaba y a realmente en ese momento todo era rapiado pero durísimo mano porque estaba petal y ahí había petal y influencia de porque también Pablo ¿qué te puedo decir? en otro programa mi compadre ya estaban todos ya estaban todos cuando tú llegaste a ese ensayo no estaba solamente estaba bueno pero ya estaba conformada la agrupación tú a ti te metieron porque tu tía estaba buena y cuando te vieron el flow ahí cantando o no si se queda califiqué sí porque yo llegué cuando aprende la geografía y te gusta y hace jugar con los chamacos bien yo llego cuando ya tenía un tiempo yo que tengo como unos meses no sé si el año dando informando se sabe donde Fernando historia real no quiero que no quiero un jeire no quiero nada no quiero que no lo que está historia real que la estamos contando nosotros Fernando era uno formado parte era uno de los inversionistas de Calle Ciega e integrante ¿me entienden? Fernando siempre fue el mayor del grupo la cabeza del grupo el maestro por eso decían el maestro y Fernando fue el primero que invertió en la primera maqueta de Calle Ciega en los primeros vestuarios porque ellos tenían su acuerdo ¿me entienden? ok más adelante pasan cosas pero realmente el nombre como tal y todo eso ya estaba hecho pero Fernando era era parte eh fundamental de la creación eh ejecutiva a nivel de producción de todo Fernando Pineri Johnny Nunes y Fernando entre los dos porque no por supuesto nunca nunca hay que dejar de reconocer al señor Johnny Nunes que fue una mente maestra que le reconozco lo bueno y desecho lo malo pero tuvo esa visión y gracias a él nosotros tuvimos fue un manager que se mató por su grupo mano ese manager ese manager se caló su cerrada puerta ese señor que le está tocando las puertas y después el problema es más cotizado por allá son son que uno cuando está joven le dice no vale que tú en algún momento vas a madurar y te vas a dar cuenta como cuando llega la edad ya mira la manera como tú estás hablando de repente pasaron muchos problemas no sé qué pasó en calle en realidad pero de repente existieron la diferencia pero ya un respeto porque tú reconoces que el hombre hizo la chamba que necesitaba la agrupación en el momento gracias a él llegaste ahí gracias a él un poco vaina y lo está reconociendo entonces coño habla muy bien de ti y con video de Blake para que se no podemos no podemos reconocer los logros de cada persona porque ahí no estamos olvidando de todo incluso ahí estás dejando ahí estás dejando una gran parte de la historia de un lado y ya empiezas a decir mentiras y ya todo lo demás de ahí para adelante es reconstruido está claro ya de ahí para adelante no hay una fluidez hay que reconocer hubo mucha gente que nos apoyó hermano y que estuvo con nosotros mira está ahí con la calle está ahí con la calle está a doble filo está cerca de zona 7 los tipos están en el boom en el momento en que ustedes salen ¿cierto? bueno sí ok coño me imagino no miedo sí un miedo porque coño los tipos lo hacen la criada nosotros vamos estamos empezando ajá 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 cuando o desde un principio bueno cuéntame uno solo nada mira no hermano mira zona 7 las coreografías durísimas y los temas tú sabes el estilo de los locos que les plan durísimos hijo de la calle totalmente una agrupación internacional con unos temas súper durísimos todos eran unos raperos durísimos y doble filo pero vamos a ir por parte vamos a ir por parte ok eh eh con hijo de la calle tú tú sabes cómo era hijo de la calle ajá ajá tú sabes que era hijo de la calle problematiquísimo eso era donde llegué a hacer un hilo lo con un cañón como uno estaba llevando se veía a Bipi como uno le echaba empezó con un chalequeo hermanos y después hubo una hermandad brutal pero primero había una rivalidad digamos que ellos siempre han tenido una actitud muy de ellos muy muy y tanto que eran demasiado y todos le metían durísimos hermanos todos todos era un estilo incluso fue una de las agrupaciones que también viajó muchísimo ellos viajaron pero como nadie viajó en ese tiempo después son así por supuesto son así de mi hermano Ruzo Jaime ellos eran demasiado buenos esos tipos esos tipos eran impresionantes en tarima en vivo era impresionante nosotros tenemos super mega fresa está claro también el doble filo cuando salió doble filo hermanos el fue un término que en paz es casi que mi hermano otro ese grupo de merengue yo decía loco está fuerte la competencia que pasa que nosotros tenemos respaldo un serio de disquero que todos tenían disquera pero nosotros tenemos ese respaldo de disquero de aquí Ricardo Montaner entramos con el tema de que estaba también se convirtió en la disquera yo soy como un convicto tú sabes que eso fue como una época muy de los clubes fans del fenómeno de que se había un toque era más o menos bonito del grupo sabes alaban las chamitas y nosotros corrimos con la suerte de verdad de simpatizar con ese público tanto como en el grupo como en el barrio en el chifrimeo en todos lados la música un gran equipo la disquera de chamano hizo un trabajo brutal en ese tiempo era un equipo de promotores de radio eran cosas nosotros nos estaban respaldando muchísimo porque vieron que había hecho vieron que nosotros teníamos teníamos público vieron que nosotros rompíamos el escenario también porque después era coreografía implantamos un paso que participó en la punta del pie que es el marcianito que es cierto que actualmente tiene una que se llama pentagrama o sea la competencia era grande pero era demasiado en ese tiempo que pude hacer en Táchira y la calle estaba afuera y lo que pasa que había muchas personas que eran ajenas a eso gracias yo soy amigo y para muchos de los mejores raperos que hay en venezuela y de la nueva no conozco mucho pero si lo sigo quiero que sepan a los chamato la nueva con la gracias yo comparto gracias a Dios y el trabajo que han hecho los raperos los raperos raperos en república dominicana venezuela respetada a nivel de hip hop por exponente grande y bueno y por supuesto cancerbero que es una referencia en un hip hop en latinoamerica soy muy pana de black amistades soy hermano gracias a Dios como te dije por el desenvolvimiento yo he logrado hacer esas amistades serias y tener buena relación y tener un respect muy más allá de la música pues tengo una una algo bien una relación mira genial en el momento en que me acaba de nombrar las tres agrupaciones todas las banderas de otra tarde se yo llegó un momento se desconectó el mago si la se la apagó la computadora no realmente fue el para lo para lo lo para decir no seguro con problemas con el show pero no para continuar lo que estamos hablando y en ese momento hermano lo que era hijo de la calle zona 7 doble filo era algo brutal hermano era algo era una hermandad era ellos hacían música ellos hacían cada quien tenía con un estilo y un concepto diferente y cada quien hacía su show a su manera ya volví mira los tres los tres estaban ahí los tres estaban ahí en la película pero usted llegó un momento que no es secreto para nadie que le pasaron por encima por lo que acaba de decir de repente por la disquera que ya empezaron ahí dice era más bonitico y nadie sabe que no para nadie es un secreto que en Venezuela lo feo se nos hace más complicado cosa que no pasan en otros países y ustedes no es que no mentira Coquito Coquito que le dé gracia a Dios que tío Simón le cayó bien porque si no coño llegó el momento en que Calle Ciega fue Calle Ciega ya los otros nombres finos pero hasta en la actualidad de repente es mucho más fácil recordar Calle Ciega porque vino una generación pero en ese momento ustedes pasaron por encima si si lo sintieron así ojo no porque ustedes quisieron sino porque lamentablemente se dio así si lo sintieron así o no tú sabes que pasaba algo eso también le suma el éxito de Calle Ciega le suma porque nosotros somos compositores autores de todas esas canciones eso es algo de esa generación de ese momento porque también hay otra parte que voy a explicar la generación que me lo pintó la parte musical que fueron los arreglos de Fernando Rojo ese productor musical hermano él dio como una fórmula y para mí para mí yo considero que él le dio también mucha vida al concepto de Calle Ciega a nivel musical él hizo que esa música fuera fácil para los niveles que se mezclaran él usó música en vivo instrumentos disculpe usó instrumentos en vivo la percusión de esos discos eran en vivo los metales eran en vivo la mezcla y el máster fueron fueron en Estados Unidos de Nueva York las mejores salas de mezcla y máster ese tipo se la jugó y hoy en día esa música se sonando vivísima esa música suena o sea el nivel musical yo considero y no por ver ojo los muchachos hicieron el trabajo de todos el sonado yo creo que la combinación de nosotros fue como que si se juntan todas las cosas como para llegar a ese éxito fenómeno porque realmente si sucedió nosotros un momento que estamos en una en una posición artística que uno podía pararsele a nada a cualquier artista internacional y robarseles el show y nos pasó mucho a nosotros nos pasó muchísimo eso nosotros en varias oportunidades nos robamos el show a los artistas internacionales pero ¿por qué? porque estamos demasiado pegados en nuestro país y a donde fuéramos a andar que había público venezolano tú soltabas con la punta del pie eso es lo que quiero amar imagínate si tú no estás bien marcialito y esa rumba se volteaba patas para arriba donde estuviera clásico donde estuviera genial pero si en ese momento en ese momento se juntaron muchas cosas porque incluso yo quiero que también fueron cuestiones de manejo nosotros tuvimos realmente un buen manejo para unas cosas mal manejo para otras la cosa que se tiene que poner clara se pone clara pero pero cada quien tiene que su responsabilidad y las decisiones que se tomaron y tú sabes cómo es eso tiene que mantener tu cosa ley una preguntita en lo personal el artista más fuerte en la misma tarima que haya sido una admiración pero super arrecísima y compartirte la tarima con él no que cantaron con él que estaba en la misma tarima en el mismo evento donde usted le tocó cantar el que más para ti en lo personal loco yo nosotros nosotros compartimos tarima con Chayanne con Ricardo Montaner con Shakira con Alejandro Sanz Luis Fonsi con MDO Barrio Boys Rubén Blay Olga Tañón no hay manera de si uno no hay manera de si uno porque nosotros porque hay una parte que te quiero contar nosotros cuando en ese momento no estaba el trayecto como tal si no había otro género que funcionaba a nivel internacional y los artistas a nivel internacional siempre fueron esos Chayanne todos estos grandes artistas Shakira que eran los que iban también a Venezuela a hacer sus grandes conciertos entonces en el momento como pasan los grupos que están de momento pegados son los responsables de abrirle el evento de ser teloneros de la agrupación internacional nosotros tuvimos una améndota con Shakira también en el polio de Caracas en el momento en el momento donde la gente ya sabía que nosotros íbamos a presentar que íbamos para la tarima aquí todo cuadrado Shakira había hecho pruebas de sonido y su equipo porque yo no hablo de Shakira jamás en la vida es porque yo sé que eso no son eso no son decisiones de los artistas sino del equipo de trabajo cuidando al artista no quiso que nadie tocara nada y la gente estaba claro y de repente como un beso de Shakira ya pero pero si compartimos y después en otra ciudad si cantamos el mario muchísimo de verdad la dicha y el honor de compartir el mismo escenario voluntario y tengo también una anécdota pero actual pero sigamos con el mejor exponente lo que te quiero comentar pero cuéntalo una vez para dejarlo ahí cuéntalo una vez cuenta 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 más igual el duro por medio de de remy aparte de ser mi amigo mi compañero mi pana tengo mucho respeto admiración él fue también manager de la nueva calle o sea siempre continuó en relación de trabajo lo trabajé también con él en COVID Music y nada hermano me tocó la oportunidad de hacerle la doble boja a Magic One en par de show y a Don Fulano hermano yo te puedo decir que para mí fue una experiencia brutal porque yo estaba viendo a uno de mis artistas favoritos de que lo que yo digo que uno de los mejores que han inspirado muchísimos raperos en Venezuela más que todo tan claro que el Proyecto 1 y Sandy Papo y Legales y Fulanito en Venezuela eran eran reggae eso rompían y hermano y cantaba con Mario y Juan así y dime si son latinos tú eres loco hermano y el tipo es o sea tuve la oportunidad de compartir con su banda estábamos hablando que el director de la orquesta era director de la banda Don Mar había un bajista que que tiene un flow brutal el de la batería ¿sabes? el DJ Dios mío me voy a matar si me voy a matar si yo no digo el nombre correcto jajaja pero el DJ de Magic jajaja hermano discúlpame discúlpame que no me puede hablar pero el que hizo 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 yo estaba escuchando la silencio cuando no sabes lo que yo me acabo enterado ahora mismo eso es demasiado porque yo esa es una de las canciones que bueno a mí en mi criterio demasiado dura que salieron que esa transición de proyecto 1 que empezó a hacer cosas como más candela y esa agrupación y después cuando salió que hizo su carrera como solita no eso siempre ha sido para mí muy aparte del hip hop que es mi pasión y el danza de esa música este género del merenguer del merenguer americano perdón lo conocen como merenguer y 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 sueño cumplido mi compadre sueño cumplido comienza a melear comienza a melear tu cuerpo mi nena mueve tu cintura no entiendes no entiendes no entiendes ese escribí el en inglés y el rapeo de si tú no estás me empate con la punta el pie con la punta tú me tienes comiendo yo soy merenguero yo soy merenguero mi hermano me he juntado cantale una de esas completas mago cantale una de esas completa también la 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 Me tiene santo. ¡Ja, ja, ja! Bien, bien. Mi padre, hay maravillas, hay maravillas dentro de la agrupación, hay maravillas en ese momento, pero lamentablemente todo comenzó, tiene un final, y ¡pum! Se acabó la primera generación de Calle Ciego. El motivo... Si lo puedes decir. Mira, eso fue cuestión de manejo, eso fue cuestión de cuando... Cuando nos empezamos a dar cuenta, y a enterar de cosas y números. Cosas que no estaban pasando por nuestras manos. Cosas que... Cosas que no estaban pasando por nuestras manos. Cosas que... No por nuestras manos, porque al final no tienen que pasar por nuestras manos, pero por lo menos saber. Nos enteramos de muchas cosas que no supimos manejar por... No supimos manejarnos como negociantes, porque... Había que hacer las negociantes, ¿me entiendes? Nosotros sencillamente marcamos una posición, marcamos la posición de que... No queremos que nos... No quiero usar términos, porque no hay que usar términos despectivos. Pero... Pasaron cosas, hermano. Pasaron cosas que nosotros no estábamos de acuerdo. Manejo de dinero. Situaciones que no. Que no eran aceptables. Y tomamos decisiones y tuvimos acciones, digamos, de rebeldía, con causas, sin causas, justificadas, no justificadas. Pero... Esas decisiones tuvieron su consecuencia y... Y pasaron cosas... Y después siguieron pasando cosas. Pero yo... Yo realmente... Mira, yo estaba a punto... Yo estaba a punto de hacer un live y hablar de muchas cosas que la gente de repente no sabe, muchas cosas que la gente pensará que... Porque tú sabes que después de... Viene la... Esa parte que la gente dice, No, pero ustedes... Ustedes... Ustedes están... Y ahora qué? Mira, fulano, están pegados y tal. ¿Sabes? Sí. Pero... Cada quien ha estado pegado y cada quien tiene su momento. En nuestro momento que papá Dios nos otorgó la oportunidad, nadie... Con mucha humildad lo digo y con respeto. Pero en ese momento, nadie... Podría tener un show donde todas las canciones se las coreaban una tras otra. Donde tú le decías al público agáchate, se agachaban, levántate, brincaban, donde se desmayaban mujeres, donde... Donde tenías tú, público que te perseguía de un estado a otro, club de fan que seguía... ¿Sabes? En autobús. En autobús. Porque no era que tenía el carro en autobús. En autobús, hermano. O sea, miles de cosas, miles de cosas. Y... Y no sé qué pasa. Ese tipo de... Ese tipo de situaciones que pasaron... Yo por eso estaba cuando se la... Para poner cosas claras, pero hubo mucho el tema de dinero. Eso más que todo fue el tema de dinero, de contrataciones, de derechos de autor, de todo eso. Hoy en día, hoy en día, tú chequeas, la... Dice... Tú buscas solo te quiero amar en mi Instagram, en la música. Dice que hay y chino y nacho. ¿Sabes? Como siempre tuvieron después una etapa de esa parte donde esos manejadores que hicieron como desapariciones a nosotros, como quitarnos los méritos y los créditos. Y todavía hay la actual... La actual persona que maneja hay como... Siempre quieren venir como a hacer... No dar los méritos a quien se lo merece. ¿Sabes? Incluso creo que hay una academia que se llama Calle Ciega donde nada más da la cara de... De chino, de nacho, de la... De todas las demás generaciones y nosotros no aparecemos porque esa gente tiene algo personal con nosotros. Yo ni siquiera conozco a la persona. Y tiene una... Se agarraron como el problema de hace tiempo y lo mantienen todavía porque nosotros cantamos nuestras canciones, porque nosotros sencillamente tenemos derecho de cantar nuestras canciones porque nunca hemos dejado de ser Calle Ciega. Yo puedo cambiar el nombre La Nueva Calle, Calle Zen, La Calle Regresa, pero al final cuando yo me encuentro en el momento cuando canto yo estoy cantando Calle Ciega y es lo que la gente conoce y lo que la gente te llama. Y al final uno es Calle Ciega por siempre. Que es un papel y otra cosa, que tal, pero siempre esa parte. Primero que no me la quiero quitar encima y me quiero borrar ese... eso que hemos hecho nosotros ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces también está esa campaña de prestigio en el tema de... Porque hubo bien parte de cierta gente pero muy poca que quisieron generar este tema que no, que quisieron hacer como que Calle Ciega era una agrupación que los talentos llegaban a cierta edad y después tenían que salirse o... Una locura, amado, y para que la gente sepa, Calle Ciega no era una agrupación que iban a ver varias generaciones. A nosotros no, no, básicamente nos quitaron y nos desquitaron todo lo que nosotros hicimos y trabajamos nos los quitaron. ¿Sabes? Nos querían quitar todos los derechos lo que pasa es que no te pueden negar el derecho a trabajar. pero todo el nombre, ropa, los patrocinos, absolutamente todo porque ya en el tiempo de la vivencia cuando uno estaba mal asesorado habían registrado el nombre y que allí se iban solamente una persona y no estaba involucrada Fernando, que era lo que realmente tenía que pasar, que estuviera involucrada Fernando para nosotros está seguro también de cierta manera. Son cosas que la gente no sabe, es que ni siquiera los que actualmente manejan eso lo saben porque ellos nunca estuvieron el que estuvo siempre fue yo nunca nunca presento a su familia nunca habló de su familia nunca a nosotros como tal y es algo real y espero que nadie se ofenda pero nosotros yo sí sabía que la mamá de ella existía yo una vez la conocí pero no sabía de hermanas hermanos no sabía mucho porque él era muy él no hablaba mucho de sus familias muy reservadas muy reservadas con las familias muy reservadas entonces eso que y yo le quiero dejar a la gente clara que eso que no que que entiendan que la música no es que por edad ni por etapa ni por momento si tu corazón y tu mente y tu cuerpo todavía te da para hacer música y tú tienes esa capacidad y esas ganas no tiene no tiene que decir que él tiene 19 20 25 30 40 50 años los artistas alcanzan a cierta edad una madurez musical súper interesante que la pueden plasmar en música durísima bueno si no pregunten ya que tiene 50 y cuántos chamo bueno yo actualmente yo grabo ahorita algo y por todo lo que uno aprende y lo que uno conoce y lo que ya uno más o menos sabe sabe las cositas y uno también las influencias que uno agarra por aquí por allá ahorita uno graba algo y va a ser el flow totalmente diferente yo grabo cosas aparte solo y colaboraciones y los flows son distintos a lo que yo como yo sonaba en Calle Ciega entonces siempre esa parte no que ya no la verdad no porque esos muchachos esa música es para muchachos yo escribí hasta que en una parte un tema me dicen que a mí no me venga a decir que esta música de chamo son clásicos son clásicos rumberos para todos venezolanos que se encuentran por el mundo que se encuentran por el mundo luchando cuando escuchan Calle Ciega Venezuela va recordando sabe de que estoy hablando y por ahí sabemos que al final lo que es Calle Ciega son así hijos de la calle en nuestro género hijos de la calle hijos de filo marcarona marcarona una pauta marcarona una época musical en nuestro país al igual como los adolescentes al igual el inicio una época pero no solo una época una época y el inicio mi compadre el inicio porque eso es lo que tienen que recalcar que fue el inicio de un movimiento sabe porque ya pero fue de ahí que salió totalmente totalmente y con mucho orgullo tú sabes que hay gente que no sabe eso y de repente no lo saben también porque no se lo dicen y hay actuales exponentes que piensan que ellos están comenzando algo no ya todo ni siquiera nadie ha inventado nada todo ya estaba hecho sencillamente cada quien estuvo en el momento para que para que fuera evolucionando ahorita actualmente la música en Venezuela para mí es durísima falta 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 más exponentes que logren el éxito internacional y falta que los exponentes que tienen el éxito internacional y la capacidad para llegar a estos talentos a que el mundo los conozca empiecen a hacerlo si 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 me entienden a lo que me refiero claro sin nombrar a alguien mira es un tema que todos los artistas que han pasado por aquí en las entrevistas han dicho lo mismo y no es que y no es y la misma con la misma palabra tú ya no es molestia no es incomodidad no es inconforma es simplemente que es el deber que tienen ellos tienen que hacerlo es un deber es una responsabilidad es una responsabilidad porque estás ahí ¿me entiendes? tú sabes que nosotros aquí en Venezuela yo en Dominicana he cantado hermano para que sepa yo aquí en Dominicana he cantado y la y el público dominicano es tan fuerte es súper es duro hermano tú puedes estar matándote ahí y los otros están tomándose un trago también con una de esas aquí aquí no camina el Merenhaus ahora aquí tiene que ser un dembo y aparte tiene que ser un tipo conocido porque aquí hay aquí tú vuelves y hay un dembocero tirando para adelante durísimo y aquí el movimiento musical es demasiado duro y y la industria musical es buena hay números hay resultados ¿sabes? respetan muchísimas hay muchísimas cosas que se respetan que en Venezuela nosotros no teníamos acceso y por eso es que pasaron cosas pero acá cada quien maneja lo suyo ¿me entiendes? y y aquí en Dominicana yo le he cantado al público dominicano y han estado dominicano que me conocen que me vengan haciendo normal play porque yo acá es otra cosa otra parte otra paciente que estaba contada es de mí que es la parte laboral que es eso aquí en Dominicana pero conozco para que al menos están haciendo un hombre y están trabajando con un hombre y al menos le digo mira le he citado por un tanto así para que vea por lo menos en el Sandí que son esas que hacían esas fendas en el solano y cuando nos contamos Fernando y yo y se volvió la gente curiando y gritando y decía ya no pero usted está pegado hermano porque usted no está cantando pero qué es lo que hermano pero usted es un rompetarima a mí hay un que maneja y trabaja con muchos artistas que trabaja con con Bonicepella que trabaja con con que trabaja así que todos conocen me dice hermano tú no es un enciendetarima me dijo así eso significa mucho porque tú tú trabajas con los tipos más duros o sea trabajas con artistas profesionales sabes un tipo que yo graba a ser hermano y nosotros hemos reventado discotecas aquí hemos reventado con venezolanos con público dominicano es difícil porque realmente calle ciega no llegó no llegó aquí así como tenía que llegar y si llegó fue en el momento del Marenhaus porque aquí realmente el dominicano no lo conoce ni tiene la minoría porque piensan que la música urbana dominicana es el alfa son estos panas que están haciendo el bloque le tengo mucho respeto y admiración porque me vacilo la música los siglos pero realmente los dominicanos internacionales con música urbana son salivajos ilegales proyecto 1 magi sabe el fulano que nosotros seamos gran dominicano y aparte era la influencia y así como para los venezolanos para los peruanos para los ecuatorianos para la gente para Brasil o sea para toda Latinoamérica los tipos son unos ídolos hermanos siempre fue y dominicana siempre marcó esa pauta ahí con ese género por eso yo siempre tengo un respeto grande a esos artistas que lo hicieron cuando no había redes sociales al igual que lo hicimos nosotros ustedes todos todo lo que de una manera u otra tuvimos una exposición que lo logramos fue sin ese apoyo de las redes sociales nosotros no somos artistas que nos mieden por redes sociales nosotros que nos mieden por música por talento y no por número al final uno quiere tener los números el sabor es tener número tú sabes cómo es eso claro te iba a preguntar saliste ahorita de calle ciega no expusiste esto como nace la calle tenían alguien que lo estaba apoyando o solo la nueva calle fue un momento flow durísimo porque estábamos mano estábamos como como un mejor tío y si salió hubo hubo varios patrocinantes nosotros tuvimos varios patrocinantes gracias a la trayectoria a lo que habíamos hecho a que de repente cuando nos sentábamos en un sitio ahora con un buen empresario o una persona o un inversionista nos faltaba una persona que se quisiera tomar una foto contigo que finalmente toda la formesada entonces gracias al trabajo tuvimos esos patrocinantes y esos los principales a principios porque ocurrieron varias cosas porque después a la nueva calle llega la persona que está hablando ahorita y es hermana de la nueva calle y ahí donde la nueva calle también pasa un momento donde pum sabes que se coloca en un sitio y dice bueno bien aquí estamos otra vez está la nueva calle tenemos canciones está ya no está está esto está lo otro pero estaba calle ciega pegadísimo mano pegado dice loco loco bien la cachorrita la cachorrita y como te extraña mi cama pegado o sea tengo pegado y yo ya bien que era lo que me incomodaba hermano y eso y eso es algo que el show sus primeras sus primeras hasta que pegaron pues unos temas pero que cantaban nuestras canciones y eso era parte de nuestro show también ¿me entiendes? claro eso es lo que a mí me chocaba que cantar pero después entendí porque una vez incluso ya Nacho me dijo estas palabras así que me acuerdo cuando estábamos escuchando una música y le mostré incluso unas pistas y unos temas de máster y mira este máster un par de guarelas le metes duros entonces él me explicó porque yo le primero le digo mira hermano sabes que no hay nada personal porque ya nosotros habíamos sacado perrofieros claro ajá ya está con tiraera 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 y él me dijo lo que pasa es que si no hubiese emoción nosotros hubiese sido cualquier otro chamo calle ciega ¿me entiendes? nos tocó a nosotros y le dimos yo creo que eso no hablamos después que él sale de calle ciega y está como chilinacho mucho después pero cuando eso perrofieros surgen porque yo creo que uno tiene que ser muy real y estar claro en lo clave y aceptar las cosas y me da risa porque yo yo me acuerdo que se te mataba tan pegado hermano en la cachorrita que yo puedo estar de repente tranquilo porque así así que de repente yo en la mente coriaba el tema y lo tarariaba yo cuno pero hermano este tipo está obligado que está la gente loco está obligado que es eso y me la vacilaba y le digo aquí entonces están los panas rapero está claro si cuanto poder el ruso otros panas alfredito todo su poder alfredito la mente que este splinter gana todo todo el mundo pero esos chamos están en la situación esta tiene que sacarle algo que está que lo que se van a dejar pero es que ya pero pasa que esos chamos no van a responder no son raperos ni me hace baile eso no sabe no ahí no va a pasar nada no pero que no vamos a dar y no vamos a escribir el tema y nos lanzamos manos perros fielos se lanzó el coro mató con el coro se acabó el cachorreo lo que gusta es el perreo la nueva entonces la parte la parte la nueva la gatita se cansó de tu lindo paseo es como cuando ellos dicen mami vamos a dar un paseo porque entonces nosotros cuando le decimos en el coro la gatita se cansó de tu lindo paseo ella quiere un perro no quiero se acabó el cachorreo y luego por ahí vaya y ese tema se pegó orgánicamente porque cuando nosotros le mostramos el tema le decimos porque están ellos súper pegados le mostramos el tema de nuestro promotor de radio Reynaldo Reynaldo si Reynaldo se asustó no, no pueden lanzar a los muchachos que tal que para acá que para allá y no nos interesa no nos interesa eso es música loco eso es música que agarren que rescaten los manos y si quieren que respondan y se prendió esa ellos nunca respondieron pero ese tema ese era el tema para cerrar el show ese tema se pegó solo ese tema se pegó en los quemaditos ese tema se pegó en la televisión porque nosotros usábamos la estrategia que teníamos que el merengue promocional pero en televisión te daban la oportunidad de cantar dos temas cantamos el promocional y le metamos para los fieles y la gente le gustaba y se vacilaba la controvete y decía oye, es una meta y tal yo no, es una meta normal eso es musical eso no era nada personal eso ya queda cero en la parte del show y en ese momento nunca se lo consiguieron por ahí claro muchísimo hermano demasiado demasiado incluso ¿compartieron tarima? ¿compartieron tarima? claro claro es más a nosotros nos tocaba ese cantar antes que ellos y ellos después o ellos querían después cantar antes porque nosotros cantamos todas las canciones de calle ciega más la nueva calle y entonces ellos se quedan cortos de show pero igualito indistintamente los tipos estaban pegados y los tipos tenían público y los tipos estaban siendo bien hermano ya y había un buen manejo y de repente a mí los personajes de repente no me gustaban ciertas cosas ¿me entiendes? pero al público en general sí la gente es la que decide ¿me entiendes? no era una decisión mía que no, que rechacen o que yo me iba a poner esa campaña de prestigio porque al final ni siquiera los conocía a uno solo Emilio porque Emilio venía fuera de clase de un grupo que nosotros éramos sus padrinos musicales o sea que estaba fuera de clase que era un grupo de chamaquitos que también estaban de su mano y nosotros éramos padrinos de fuera de clase nosotros eran muchos grupos fuera de clase éramos padrinos de tallaes donde está hermano Helen está hermano Helen Mabel La Negra Soledad estuvimos padrinos de la calle La Amargura estuvimos padrinos de un poco de un poco de un poco de que salieron que yo ni que tenía de toda la autopista de Venezuela bueno fueron para ir de toda la autopista óyeme pero Emilio ya porque si tenía contacto con usted y si había la amistad y si había la vaina siempre le decía coño no vaya a pasar nada no vaya a hacer nada mira esos chamitos o tal o no el hombre se mantuvo siempre al margen o si estaba ahí como interviniendo para que no no pasara nada no porque es que nunca nunca yo siento que Emilio siempre fue bien normal todos los que siempre fueron bien yo creo que ellos no tenían ese espíritu de competencia ni de estar nosotros fuimos los que aprendimos de esa leche así normal pero era algo que desde ahí no iba a pasar ¿me entiendes? había había sí hubo porque yo una de las cosas que a mí me chocaba y lo confieso y se lo digo a ustedes aquí que yo a veces tenía que sentarme a ver y escuchar como Callecega estaba teniendo un éxito durísimo ¿me entiendes? eso era de nosotros mano que injusto que injusto y hasta decepcionaba la música un pelo un tiempo pero muy poco claro yo me me molesté yo no me contenté otra vez la música es un amor es un amor es un amor y qué anécdota y qué anécdota no tiene una anécdota en algo que le haya pasado en una controversia en tarima si mira que llegaron esto que tal que esto que no sé nada con ellos con ellos no hermano con ellos realmente es que no había necesito que sí que lo que pasa es que ellos no guardaban mucho a nosotros no sé como con los malandros pero yo yo no sé como que los cuidaban yo no sé ellos como que los cuidaban mucho o sea yo no nunca cuando que estábamos en un sitio así junto no no los dejaban hermano entonces no se dejaban y bien porque al final normal realmente no iba a pasar nada porque eso no era ni una deuda de nada no había nada y lo que había era que tiene que respetar a uno ¿me entiendes? tiene una cuestión totalmente de respeto y si tú y si tú y si tú y si tú no muestras respeto a la gente que si tú no muestras respeto a quien realmente de una manera no que te dio la oportunidad a ellos eso es mentira eso no uno no se puede llenar la vulga en eso porque cada quien tiene su momento y a ella le tocaba hacerlo a ella le tocaba ese momento así tiene que pasar y listo pero nosotros por lo menos es cuestión de respeto hermano tienes que reconocer que es lo que sabe Calle Ciega Calle Ciega fue Calle Ciega porque tenía un repertorio de 22 canciones metrapegadísimas todas o sea hay una que no estaban tan pegadas como la otra que si la de inglés que si la de la familia moraba con José Juan de Florentino no epa ya me la sé completa José Juan de Florentino me la sé completa no te vengas por nada bueno entonces mira mira y en esas dos etapas tú tú particularmente de que te arrepientes o que en mal momento no volverías a repetir en esas dos etapas tú de 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 si las dos para unir o si quieres separarlas las dos etapas que yo no sé verás tú sabes que a mí a mí a mí aquí verdad a quien y a mí nos llama a Johnny y nos dice mira hay uno y Junior que en paz descanse Junior que también tuvo con 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 yo no vivía en colegio de ingenieros creo que era y me dice vamos a play no 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 nosotros no nosotros renunciamos a todo eso porque estamos ostinados estamos cansados aparte que nosotros no vivíamos un ritmo de vida normal nosotros nos la pasamos de viaje nosotros nunca compartimos con la familia nosotros nunca compartimos nada sabes fue fue duro porque en ese momento el artista que está pegado y es famoso loco tiene que también cumplir con ciertas responsabilidades y en ese momento había un concierto entonces era duro pero a nosotros nos llaman para decirnos mira este disculpa que se fue ahí a nosotros nos llaman para decir que para que formemos parte de esa generación con con chino nacho y esto y nosotros dijimos que no yo le dije que no y quien dijo que no porque nosotros si no somos muchachos no íbamos a hacer Callecega otra vez porque Callecega somos todos me iba a salir yo con Kim y de repente con chino nacho y Emilio sabes entonces yo nosotros dijimos que no por lealtad a nuestra gente a nuestros panes no me arrepiento de eso porque sé que posiblemente pudo haber pasado otra cosa es decir otra en la historia pero de lo que yo me arrepiento realmente con Callecega es no haber haber tomado decisiones apresuradas y no haberme asesorado con el tema legal por nuestras canciones nuestro derecho autórico y todo eso porque tú te pones a ver y yo me imagino que te han chocado con eso que tú metes y tú por eso no te quieras y sale la foto de la segunda generación y sale foto de otra gente con nuestros temas como para querer borrarlo pero gracias a Dios y a música y aunque no lo crean y aunque de repente hay una gente tal todas las generaciones que han seguido cantando a la gente han mantenido nuestra música vida eso es nuestro legado sí todos han cantado nuestras canciones y en vivo todos los que han pasado por Callecega porque hasta mi hijo Gabriel que ahorita tiene una carrera musical dura y yo se lo voy a presentar en estos días y no voy a contar a mi mamá me gustó mucho mi hijo también fue Callecega ¿me entiendes? mucho y todos se dieron cuenta que las canciones que en vivo no le funcionaba en el caso lo que quiero amar es Marciano Cristo con los tres pies porque le prenden la rumba el perengue y por supuesto una vez más y los reggaetores que pegaron ¿me entiendes? pero las que la gente copiaba y tal lo que quiero amar es lo que la gente reconoce o sea Calleciera tú escuchas tú escuchas y tú dices Calleciera de una de una vez el sonido es distinto la vaina y de la nueva calle a mi no me hubiese gustado que sí se acabó la nueva calle realmente porque nosotros estábamos en un momento muy bueno y por cuestiones de los integrantes personales decisiones que tomaron sencillamente nos separamos y y no fue igual después quedamos con David después quedamos y yo seguimos y estaba funcionando hasta que hubo un momento como que sabéis había muchos temas políticos en Venezuela y muchas cosas que estaban pasando y y habían como había como ciclos y ciclos de de nada más de estos músicos y estos grupos que eran los que cantaban y para acá y para allá y tú sabes ese tema político loco y de la nueva calle lo que me arrepiento fue que no no supimos tampoco manejar esa después de haber pasado por Calicella en la nueva calle no nos mantuvimos como teníamos que mantenernos porque la nueva calle estuvo nominada para los gramos latinos la nueva calle tuvo muchos temas en la radio la nueva calle tuvo un nombre en la radio o sea la nueva calle estuvía para una radio y habrían en como se llama en su en la computadora donde tenían todos los temas pautados las cosas entonces ponían la nueva calle y había como sabes salía el tema de la nueva calle o sea hayamos hecho un nombre en la radio hayamos hecho un nombre a nivel de medios de comunicación la gente conocía la nueva calle que es algo difícil porque continuidad pero por cosas nada normal eso que va a estar a los únicos que los únicos que pudimos decir nosotros que en Venezuela le ha pasado cosas como esas han sido a usted y a Salvador y Florentino que saliendo de la agrupación han podido seguir pegados o metidos en la película porque de repente hay otros cantantes me van a los nombres porque también los sigo pero no le pasó y creo que la llamada me dañó el audio yo no lo escucho muy bien estamos rey estamos en cuenta ahora si me escucho bien nos escuchamos perfecto mira nos retomamos ya no estamos acercando para el final porque me hallamos una hora y 20 demasiado yo si hablo hermano demasiado y estamos y estamos por la mitad de todo lo que tenemos que hablar entonces vamos a seguir vamos a hacer unas 3 o 2 preguntas más finalizamos ya no no vamos a evitar nada y pautamos una segunda entrevista si quiere y podemos sumar aquí para que hagan una coño porque fueron los últimos dos que quedaron juntos quemándosela y lo podemos sumar porque porque Fernando aquí mire hermano Fernando aquí Domenigana está haciendo música y el tipo se ha presentado el tipo se está volando oye pero entonces ordínanos esa vuelta por favor por venir ahí hacemos la claro claro dale y no hace falta ni siquiera que se reúnan porque le mandamos el link donde le esté y lo podemos hacer así vale yo tengo mira yo estoy empezando un programa como este yo estoy empezando un postar como este está aquí después de comento ¿por qué terminemos? yo le voy a hacer la pequeña para yo le aquí pero cuando terminemos vamos a hablar bien de eso vamos a rir ¿por qué? vamos a rir perfecto bueno hermano genial estuvimos ahí paseando por varias partes mira pero ya me dijiste que no querías que la nueva calle se muriera murió el merengue lamentablemente en otros países bueno no como industria o como movimiento murió salieron nuevas canciones bueno Santipapo sacó cosas pero no dieron la misma talla que venían dando desde el momento aparte de calle ciega que quedó como una institución y son los temas de ustedes los que siguen sonando cuando llega la evolución con el tema del reggaetón en ese momento ustedes intentaron hacer reggaetón si y no caló no 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 nosotros incluso te hicimos un disco de reggaetón pero no pasó nada 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 yo no sé verdad porque lamentablemente el reggaetón como un movimiento en Venezuela porque se hicieron mucho bueno tú lo conoces Martel y Fred Casador muchísimos reggaetoneros que hicieron hermano y eso era reggaetón déjame hacer paréntesis ahí vale porque el reggaetón que hacían en Guarenas era lo más parecido lo más parecido y lo más y lo más este y lo más que sonaba reggaetón hermano si si al nivel al nivel si hermano Martel y Fred Cazador todos los los guareneros hermano si no nombra alguno los todos los guareneros mejor mejor generaliza porque se arrechan si no los nombra mejor generaliza si no todo bueno un flow brutal 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 nosotros hicimos reggaetón pero fíjate que el reggaetón que me goe nosotros pues me lo quiero nosotros sacamos cualquier otra cantidad de temas de reggaetón y funcionaban en show hicimos una que otra fusión pero el único tema de reggaetón que pegó a nosotros fue el perrofiero ahora en la parte de merengue la gente como que nos veía más así también no se ponen no tanto de reggaetón porque reggaetón son otros chavos entonces hacen otras músicas ustedes son el merengue limpio el merengue bonito el merengue bailable de la rumba sabes como que daste lo titlaron ahí lo escasillaron ahí sí lo metieron ahí pero fielosísimo reggaetón fue otro tipo de reggaetón fue un reggaetón comercial pero fue un reggaetón de la ronda funcionó para la nueva clase más tirando para la calle claro exacto blake hermanos mira vamos a dejar esto de acá en una entrevista de una hora y media y tenemos cinco horas más para seguir hablando pero la vamos a dejar por una segunda parte vamos a dejarla por una segunda parte necesitamos tratar de comunicarnos con el resto de los calles ciegas necesitamos yo no comprometo mira rápidamente aquí yo me comprometí a cuadrar con el Black a cuadrar con Fernando a cuadrar con con el mismo Kingston con Davidcito con Pablo nosotros somos una parte no somos una familia hermanos nosotros somos nuestro grupo de Whatsapp nosotros nos mantenemos comunicados estamos pendientes de nuestros hijos de los hijos de los hijos de cada uno de nosotros de nuestras familias nosotros más allá de una agrupación nosotros eso nos hizo crear una amistad y una hermandad increíble nosotros somos realmente una familia y algo que no sé si ustedes supieron yo como proyecto porque yo después de Múscula que yo siempre tuve como vaina de productor yo hice el proyecto de los caciques de merengue yo junté a la calle no a todos pero yo aparte a Pirulo y a Zavala a a a a a a a a a exactamente de zona 7 solamente lamentablemente de septiembre estaba en Venezuela nada más hasta Jaime estuvo Jaime que Jaime es zona 7 podrán pasar las generaciones de verdad Jaime es zona 7 y tuvimos nosotros y son los caciques de merengue nosotros tuvimos tarima y todo hermano nosotros hicimos un show donde salía a doble flecha a dos temas salía a la calle a dos temas salía a dos temas salía a dos temas salía a dos temas más o sea nos turnamos y en una rumba y entonces yo hace poco eso fue hace un año yo me viví yo me viví gracias a Dios ese momento de de a Pirulo y a Zavala mostrísimo en interno matando la liga vi una de las experiencias más más brutales cuando vía a Freddy y al gringo volteando un público para atrás pero un año que solo ya uno cantaban juntos alísimo que solo para no cantaban juntos y yo dios pero con un flow hermano o sea Freddy y el gringo pero un flow brutal que decía Jaime con su bailarina eso se llama los coros cantando los éxitos locos durísimos hermano ojalá Dios permite que nos nos sigamos comunicación pero nada yo creo que vamos a dar muchísimas cosas para la próxima entrevista cuando tenemos todos los muchachos para contar más de esto de Caliciega de la nueva calle de los proyectos que cada quien tiene en comunidad y del punto de vista personal ahora mismo de lo que es la música de lo que ha pasado del movimiento urbano quiero que sepa que aquí en Dominicana Dominicana es lo que era Venezuela antes el trampolín para los artistas para proyectarse o sea tu suena Dominicana tiene un punto porque Dominicana en el ojo de huracán por otro lado rápido box playlist yo invito a la gente a todo lo que le llega a este podcast a que hola box playlist aquí está box playlist canal youtube box playlist somos una aplicación somos una y estamos haciendo muchísimas cosas les invito a que lleguen a Instagram a box playlist así box playlist y nada esas son cosas que estamos haciendo más adelante la misma de eso se queden eso apoyando muchísimo al talento de Venezuela y por supuesto a los talentos aquí dominicanos es una plataforma digital que también se transmite por super canal 33 o sea estamos haciendo muchísimas cosas interesantes acá y tirando para adelante hermanos como venezolanos porque está que los venezolanos los buenos son más y una campaña por ahí y 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 este servidor no tiene nada contra lo que están haciendo lo malo contra lo que están cuando lo que tienen esa xenofobia así recuerden mi gente de Perú que ustedes siempre vivieron en Venezuela por la bienvenida en Venezuela y somos hermanos hermanos yo no yo no apoyo lo malo tampoco que están haciendo los venezolanos por allá que tampoco apoyo eso ok y considero que otras maneras de que se calme esa 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 estúpida que hay oye él me le hacía un video yo le hacía un video y lo subí para mis redes pues no aguanté yo cuando llegué yo tengo casi cuatro años en Chile y la primera persona que me tendió la mano aquí fue un peruano y era imposible que yo te no es imposible que yo te acuerde con esa vaina no podía ser yo tampoco yo tampoco y luego yo vaya no no bueno dejamos dejamos también lo bueno para la próxima entrevista el próximo conversatorio pero cabe destacar que aquí hay una institución en la música para marcar una historia en la música de Venezuela como es el merengue el merengue y ustedes son representantes y bueno esa música hermano y agradecido porque saca de tu tiempo también para compartir con nosotros como lo dije al principio hermano cuenta con nosotros cuenta con nosotros está como por ahí hay muchos proyectos y díganme hermano madre si no si no no voy a seguir hablando no ya va hermano no puede hacerlo porque mira ahora viene el momento de la picada de torta mía gracias mi compadre fanático número uno del merengue del merengue jau del merengue y sobre todo el talento venezolano yo creo que he tenido toda mi vida la intención de verlos a todos pegados y yo entrevistarlo a todos los que están pegados y real para allá y real para acá y todo el mundo haciendo plata y todo el mundo feliz todo el mundo contando aplauso por eso mi compadre y todavía estamos a tiempo el problema es que los que no se quieran sumar no se sumen pero yo sé que se vaya eso está cerca eso está cerca canalicemos la próxima entrevista cuadra con los muchachos vamos a hacer una vaina mejor vamos a seguir subiendo más contenido vamos a seguir haciendo canales te vamos a apoyar el tuyo tú apoyas el nuestro nos manda gente de aquí para allá yo te mando gente de allá para acá y vamos a estar aquí claro que sí mi hermano claro que sí blay agradecido mi compadre con la punta con la punta bueno hermano hermano sigan 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 así sigan sigan generando estos espacios así y cuenten con el apoyo de todos nosotros siempre originalisísimo cuenten con los muchachos cuenten con los hoy y ¡Gracias!